Los Hermanos Vega, los Reyes de la Candela Soy del Meritito Moral, indios y señores, hoy es donde se baila con mis oraciones Soy del Meritito Moral, indios y señores, hoy es donde se baila Y así lo baila el festejado Soy del Meritito Moral, indios y señores, hoy es donde se baila con mis oraciones Soy del Meritito Moral, indios y señores, hoy es donde se baila con mis oraciones Soy del Meritito Moral, indios y señores, hoy es donde mi gente goza bailando Cuando hermanos dejan de estar gozando Y donde mi gente goza bailando Cuando hermanos dejan de estar gozando Por eso yo a mi gente yo le hice su canción Para que la baile con mucho sabor Y mira como la baila, mírala como la goza Y en el Moral y en la baila, mírala como la goza Y en el Moral y en la baila, mírala como la goza Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y ahí está Porque tú Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y ahí está Los invitados a ver esta noche La música y los hermanos Venga Que si los bailes tremendísimo Luis Déjalo ¿Y sabes cuándo lo van a tocar igual? ¿Cuándo? ¡Nunca! ¡Mábalo sabroso! ¡Mábalo sabroso! ¡Masinero! ¡Ánimo Gianelli! ¡A Santa Pira de Bolifas! ¡Ya te salió! ¡Mábalito! ¡Y él se baila! ¡Apaso caballito cansado! ¡Y él se baila! ¡Y él se baila! ¡El saludo se va! ¡Hasta allá se va a despistar el tren, compadre! ¡Y así suena! Bueno, vámonos a abrazo Porque eso se va a poner Hasta su máxima capacidad Y ahora viene La cajita músico Poniéndole sabor En los timbales Y ahí está La cajita músico Moviendo la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera Moviendo los hombros Y todos los demás Y seguimos Poniéndole más, cándale más sabor Y llegó el saborcito Listo y sabroso Muévanos sabroso Muévanos sabroso Pórtalo Así menos A la vuelta y vuelta A la vuelta y vuelta Sencillito Pero bonito Pero Estás quinto mi musical Color de la aventura Demasiado Sé lo que más quería Pero ya me abandono Ya no paga la almohadilla Color de la aventurera Yo también puedo Muy solo En buscar de nuevo amor Brindarle mi corazón Si lo agarras o no Vamos a Con la vuelta y vuelta Con la vuelta y vuelta En primavera Hasta que llega el verano Te estaré esperando Como tu linda rosita Que ve de mucho cario Pero ya me abandono Estoy llorando Color de la aventura En primavera Hasta que llega el verano Te estaré esperando Como tu linda rosita Que ve de mucho cario Pero ya me abandono Estoy llorando Yo la hice Demasiado Pero lo que más quería Pero ya me abandono Ya no paga la almohadilla Color de la aventura Yo también puedo Muy solo En buscar de nuevo amor Brindarle mi corazón Si llega para ti La canela y el sabor Miran el suelo cordial El tremendísimo Quique sabor Ella Ella J J Javi Miran el suelo cordial Para Carlos Puga Los chicos de J C Lo conoce todos Y ahora viene La incontenible huevo Música Vuelvo Jajajajaja Música Música Más candela y más amor Sí, tu hermano Más candela y más amor 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 Más amor Más candela y más amor Más candela y más amor Más candela y más amor 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 Más amor